hola a todos y a todas bienvenidos un día más a la receta de euren sanos en la que vamos a realizar una que bueno que es una versión del pulpo o sea estamos hartos de comer pulpa feira si está buenísimo también pulpo a la brasa a la plancha también vamos a hacer una cosita un poquito igual pero distinta como el toque que le tenemos que dar siempre en nuestra cocina y en la vuestra tenemos aquí pulpo que ya tengo cortado un pulpo que me sobró que hice una cocción y lo tengo y lo tenía congelado entonces lo único que hice fue descongelarlo y cortarlo vale tengo aquí unos ñoquis vale los ñoquis es una masa de patata con harina que se cuece en agua hirviendo y tiene una textura increíble lo que había yo leído y lo que me habían dicho sobre los ñoquis es que era como la pasta de los pobres campesinos que atormentaban los señores feudales para como les quitaban tanta harina no podían hacer tanto no tenían para la pasta en las zonas de italia entonces lo mezclaban la harina la mezclaban con patata para hacer este tipo de pasta de pobres pero que de pobre no tiene nada porque está buenísima y es un buen recurso alimenticio bien le vamos a añadir más cosas el pulpo y las patatas que sería el pulpo y cachelos pero en forma de ñoquis pero le vamos a añadir un poquito de vegetales para que sea un poquito más completo y en vez de ajo habitual en el pulpo o muchas veces habitual en las recetas de pulpo yo le voy a añadir jengibre vamos a poner los toques especiales de muy chef vale le vamos a meter una cebollita le vamos a meter un pimiento rojo italiano y le vamos a dar un toque verde y de sabor también con el cebollino de la huerta a mayores ya sabéis los toques le vamos a meter una especia que siempre suelo trabajar que es la harisa que es una especie que se utiliza es una especie marroquí que se utiliza en la sopa harina que es una sopa que utilizan para alimentarse después de un día ramadán y yo desde que pude viajar a marraqués y descubrir esta especie la pido a gente que va allí se me agota porque me encanta porque tienes un común pimentón que si no lo tenéis la harisa que no todo el mundo la tiene utiliza es un pimentón y sin problema vale el pimiento no se utilizaría para el pulpo tengo agua casi a punto de ebullición aquí pero mientras eso se está se pone a hervir yo lo que voy a hacer es cortar el jengibre en láminas y las láminas las voy a cortar en bastoncitos y los bastoncitos los voy a cortar en cuadraditos entonces tengo aquí el jengibre que lo voy a laminar no todo este que tengo porque esto es el trozo es del tamaño de una nuez no todo esto lo descarto perfecto esto lo que voy a hacer ahora es agarrarlo muy bien y hacer unos bastones lo más finos posibles y una vez que hago los bastones lo más finos posible los roto 90 grados y hago un corte limpio para poder obtener una brunoise pequeñita vale ahí la tenemos pum 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 cuchillo agarrarlo donde donde mejor lo tenéis que agarrar que es en la parte entre el mango y filo vale más atrás tenéis que hacer mucha fuerza no lo controláis bien muy adelante podéis cortar los dedos en este punto estáis seguros que vais a hacer la fuerza necesaria y el control sobre el mismo entonces cada uno se tiene que adaptar al cuchillo que tiene al peso al corte y a la destreza que tenga cada uno vale bien enciendo la sartén añadimos dos tres cucharadas de aceite de oliva una dos tres el punto de sal del pulpo ya lo tiene perfectamente añadiremos un poquito para cocinar las hortalizas y el gnocchi también añadiremos un poquito de sal en el agua de la cocción que utilizaremos para añadir al salteado y que esa fécula o ese almidón de la patata haga que espese ligeramente y que coja una textura un poquito más un poquito más melosita vale recursos que podéis utilizar se hace con las pastas cuando se cocen pastas se añaden directamente unos tallarini unos lingüini se añaden directamente al salteado de ajo de gambas o de lo que sea y con esa agua que le queda empregnada sin llegar a colar mucho ayuda que cuando se evapora que den los almidones y que esos formen hagan de espesante bien 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 no te líes moisés adelante veis como chisporretea ligeramente si vemos que le damos un poquito más de caña pero necesitamos tratarlo como el ajo igualito que el ajo voy a cortar la cebolla los el inicio y la parte de abajo la parte de afuera se la voy a quitar vigilamos el jengibre que no se nos queme tiene un poquito mayor de tolerancia que el ajo porque el ajo según se empieza a dorar y se quema no hay quien lo coma y estupeamos el plato pero en este caso el jengibre tendría un poquito más de tolerancia si vemos que se nos va a pasar de cocción lo que podemos hacer es bajarle el fuego y con ese calor residual o apartarlo directamente vale para no peligrar para que no peligre la receta ni el producto entonces como esto se ha picado se ha dorado bastante rápido lo aparte ya está para cortar la cebolla en menudito vamos a agarrarla vamos a hacerle un corte con el cuchillo cebollero pero nunca llegó a completar el corte porque así no se me va a desmontar vale la roto si tengo si quiero puede meter un corte por debajo cuidado con los deditos puedo meter el otro corte por encima y así lo único que tengo que hacer es deslizar el cuchillo para obtener unos trocitos muy pequeñitos lo podemos pasar por una picadora sí pero vamos a tener cuidado porque si le damos mucho mucho picado mucho picado lo que va a hacer es destrozar la hacer que saque muchísima agua no vamos a tomarlo con calma vamos a dedicarle un poquito de tiempo a nuestra cebolla y así obtendremos trocitos iguales picados y no destrozados le meto un corte abajo le meto otro corte ahí otro corte arriba agarro muy bien con todos los dedos la cebolla para que no se me desmonte con tanto corte y le metemos un corte limpio adelante si llego a un punto que no puedo agarrarla la acuesto hago este corte y hago lo otro fijaros qué cantidad de cebolla para la cantidad de pulpo que tengo pues sí bien de vegetales volvemos al fuego le damos un poquito más de caña y ahora ya podemos añadir nuestra cebolla toda la cebolla toda la cebollita así arrastramos con la parte contraria alto al cuchillo perfecto y vamos a tener cuidado de no cortarnos orgánico un poquito de sal para que comience a sudar antes por efecto de deshidratación pimiento con la mitad me llega le voy a meter un corte a la mitad y estas puntitas las voy a quitar por embellecer un poquito más el y facilitar el corte pues sí vamos a hacer unos bastones podemos utilizar un cuchillo más pequeño no podemos hacer esta técnica de punta y arrastre o una técnica de ya de va y ven de oscilación pum 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 perfecto me damos un poquito aquí que se mezclen los dos ingredientes para que baje la temperatura del jengibre que así no se nos queme podemos hacer este corte también lo roto lo junto lo cuadro pum 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 perfecto vamos con el pimiento claro que sí pum todo a la vez ahora que estoy atento y casi al 100% para atender la sartén ya le puedo subir incluso un poquito más el fuego comenzar a remover vale pum pum como huele el jengibre dios mío lo utilizo casi más que el ajo ahora mismo incluso para los caldos para hacer infusiones para para muchas cositas ahora hay bastante agua de la cebolla podemos subirlo un poquito más bien seco la tabla de corte perfecto y nos vamos a centrar en los ñoqui los ñoqui son muy fáciles de preparar por cada kilo de patatas se suelen utilizar 250 gramos de harina kilo de patata troceada y bien escurrida mientras está entempladito se le añade la harina se le añade un huevo se le corrige de sal y se empieza a amasar 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 y cuando tenemos una masa compacta compacta incluso pegajosa lo que se hace es enharinarla por el exterior en un mesado y ligeramente aplanarla es como lo hago yo después lo que hago es coger cortar la dejo un grosor de dos dedos más o menos corto una tira con una rasqueta con un cuchillo por la parte contraria y hago como si fuese un canelón bastante grande que enharino por fuera para cubrirle todo el exterior de harina no os preocupéis por ese exceso de harina porque una vez que lo metemos en el agua a hervir ese exceso lo va a perder vale lo utilizamos para poder manipular bien ese cilindro entonces cuando sin apretar mucho le damos forma cilíndrica lo que vamos a hacer es cortarlo con un cuchillo con una rasqueta siempre con harina alrededor para evitar que las partes que ya tienen corte y que no tienen harina no se peguen entre sí sin harina sin harina y después a golpes se añaden a la olla de cocción con agua y sal cuando sabemos que están hechos los ñoquis cuando comienzan a flotar al cabo de un minuto si hay mucha agua y con su punto de sal a cabo de un minuto minuto y medio los ñoquis pasan de estar abajo a la superficie cuando están en la superficie los quitamos los ponemos en un bol añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra meneamos así 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 para que se entreguen ese aceite en todo el ñoqui y así evitar que se nos pegue aún así tendremos que echarle un vistazo porque son bastante bastante peculiares vale muy bien bien tenemos este pochadito vamos haciendo este pochadito voy a añadir los ñoquis al agua hirviendo y esto lo voy a guardar aquí lo que vamos a hacer es seguir cocinando este salteado y estos ñoquis para que cuando estén listos tenerlo todo preparado para el último golpe de alegría que necesita esta sartén que es añadirle el pulpo añadir el cebollino la jarisa y los ñoquis salteamos todo amalgamamos todo amalgamamos todos esos sabores y presentamos súper sencilla de realizar no lleva mucho tiempo reciclamos pulpo podemos reciclar unas patatas cocidas escuchamos a adriana y a la vuelta volvemos con la magia de durenzanos hasta ahora la receta de hoy es una receta especial que seguro que a los gallegos nos suena mucho por ese famoso pulpo con cachelos al que estamos acostumbrados pero vamos a darle un toque especial por un lado la patata irá en la versión de los ñoquis que son estas bolitas de patata exquisitas y después lo que vamos a hacer es ese acompañamiento con hortalizas y con el toque de especia de jarisa que ya veréis que sabor le da a los que nos guste el picante seguro que muy ya os da alternativas nos gusta porque el pulpo es una carne baja en grasa muy rica en proteína la patata es un buen alimento rico en hidratos de carbono y luego si queremos a mayores completar vegetales yo creo que una ensaladita de tomate y cebolla le quedará deliciosa es una forma diferente de tomar estos ingredientes darle vidilla a nuestros platos y a lo mejor a personas que no les guste de otra forma pueden descubrir una nueva alternativa perfecto tenemos fijaros qué aspecto ha cogido esto que ha estado pochando durante 10-12 minutos esto lo tengo perfecto ya han bajado han subido y como he esperado como un minuto o dos para volver a estar con vosotros después de escuchar a Adriana pues ya han bajado de nuevo pero están perfectos entonces vamos a comenzar ahora con el con la alegría bien tenemos ese majadito vamos a añadir las patatas o los ñoquis sin escurrir mucho que le caiga un poquito de agua incluso vale ahí e incluso podemos coger con otra cucharita añadirle un poquito más de agua aquí solo un poquito más esa agua turbia y blanca almidonada tiene fécula de patata perfecto le doy un poquito más de alegría a esto vamos a menear pulpo que lo podemos tostar previamente para añadir solo encima pero ahí lo tenemos perfecto meneamos que se integren todos todos los sabores le vamos a vamos a ir picando mientras eso se va cogiendo sabor y vamos a ir picando este cebollino de la huerta porque le da color porque le da aroma porque le da frescura estos trocitos serán suficientes pero antes de añadir el cebollino vamos a coger una cucharadita de harissa que tiene matices picantes también se lo añadimos por encima meneamos como huele esto madre mía toque picante toque meloso del ñoqui toque glorioso del pulpo toque fresco del cebollino que voy a añadir la mitad ahí para menear ya se está pegando porque esos líquidos almidonados hacen que todo coja una textura súper melosa y lo único que tenemos que hacer ahora es presentar en este plato cogemos muy despacito añadimos que os parece esto es otro concepto de pulpo eh a mí me gusta eh perfecto vamos a ser un poquito finos limpiamos limpiamos este borde y esta cebollita que cayó y para terminar lluvia de alegría que es la que le intentamos dar a todos los platos que hacemos en Ourensanos gracias por estar ahí y buen provecho prrrr chau ahí chau chau chau